Empezad, manos derechas. Venga, con tres. Una vez te apuestas. Venga, empezadlo. Porque lo había hecho con la otra mano. Vale, con la otra mano. Haz lo que puedas, yo quiero verte. Intenté ayer ver que no puedo agarrarlo. Entonces, déjalo, déjalo. Con tres. No, no pasa nada. No pasa nada, José, es de broma. Con tres. No, pero espérate. ¿Lo habéis hecho mano izquierda, mano la otra? Venga, a final. Víctor. Bien, Víctor. Víctor y Pabón. Ya podéis empezar a hacer las florituras que queráis. Con tres. Empezar con tres. Tú, José Ángel, ya has dejado. ¡Ustia! Ese tío es bueno, ¿eh? Víctor y Pabón. Pongamos. Pon la paralela a la de. Pongamos. Aquí. 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 No, aquí. Ah, la de fuera. ¿Ya tengo ahí? Sí, se me miró un poco de velilla. Es igual, es igual. igual que el otro, el único que más es de esta ciudad. ¡Vamos, Rafa! ¡Viene! ¡Ruta! ¿Qué opinas? ¿Ya está Floritura? ¡No, no! ¡Venga, dos aquí!